Hola, ¿qué tal? Como os comentábamos en el artículo de la página web, es muy importante preparar bien la tarjeta SD. Una tarjeta SD mal preparada, mal formateada, no va a funcionar bien en la Raspberry Pi. Entonces, para eso, nos hemos bajado el programa del enlace que os poníamos en el artículo. Lo primero que tenemos que hacer para instalarlo es localizarlo, que está en esta carpeta de descargas, y es este fichero de aquí, y abrirlo con un doble clic. Dentro de él vemos que hay un solo programa, que es el de instalación, así que otra vez doble clic. Bueno, como casi todo en Internet está en inglés, tristemente, pero no os preocupéis. Esto es una bienvenida sin más. Y aquí lo que tenemos es un botón que pone Next. Next es una palabra muy importante para instalar programas en un PC, porque ese es el que significa siguiente. Entonces, va a ser nuestro botón favorito. Le damos una vez. Aquí nos podríamos escoger la carpeta donde instalarla. Vamos a dejar esta. Una vez que tenemos las opciones seleccionadas, que es simplemente la carpeta donde lo queremos instalar, vemos un botón con un escudito que pone Install. Install significa instalar. Entonces, al darle al escudito, nos va a preguntar si realmente queremos hacer cambios en el disco duro con este programa. En esa ventana lo único que hay que decirle es que sí. Le damos. Nos va a salir. Vosotros no lo veis porque es una medida de seguridad, pero hay aquí una ventana que pone desea permitir que este programa instale software en el equipo y dos botones. Si no, le damos a Sí y ya está instalado. Este botón Finish significa finalizar y con este cerramos el programa de instalación y ya lo tenemos instalado. Debería haber un icono en el escritorio, que en este caso no lo vais a ver porque se sale fuera del vídeo. Una vez instalado este programa, el SDFormatter, que ya podéis ver aquí su icono, es este. Lo que vamos a hacer es formatear la tarjeta. Vamos a abrir primero, antes de nada, la ventana de este equipo, que es la que dentro de un PC nos dice todo lo que tiene conectado, discos duros, DVDs y otras unidades. Y en esta ventana, cuando metamos la tarjeta en el lector, va a aparecer otra unidad. ¿Veis? Esa de ahí. En esta unidad lo que nos tenemos es que fijar en esta letra que aparece entre paréntesis y con dos puntos, porque nos va a hacer falta saberla cuando usemos el programa de formatear. Una vez que tenemos esta letra bien memorizada, que esta es la I latina, abrimos el programa. Vais a ver una pantalla negra porque este programa, todos los que tienen escuditos, lo que hacen es que Windows nos pregunte si de verdad lo queremos ejecutar o no, porque pueden borrar datos. De hecho, formatear una tarjeta SD destruye todos sus datos. Así que, si la tarjeta que vais a usar no es nueva, aseguraros de guardarlos bien en otro sitio. Una vez que lo ejecutamos, aquí lo tenemos, comparamos que la letra que aparece en esta lista es la que tenemos nosotros en nuestra tarjeta, que es esta de aquí, sí que coincide. Y no vamos a cambiar ninguna opción, porque esta tarjeta estuvo siendo usada en una cámara de fotos y no hace falta hacerle nada más. Pulsamos el botón Format y aquí nos avisa de que, ojo, que si lo que queremos es destruir datos y que nadie los pueda recuperar, esta forma de formatearla no es la mejor, nos da igual. Y nos pregunta si queremos continuar. Le damos a aceptar. Nos advierte de otras dos cosas, que es que no podemos quitar la tarjeta mientras se está formateando. Nos vuelve a preguntar si estamos seguros. Estamos bastante seguros. Y al darle a aceptar, se formatea en muy poquito. Ya está. Ya no necesitamos hacer nada más en este programa, así que le damos a aceptar y a éxito. Por último, cuando ya tenemos la tarjeta formateada, lo que tenemos ahora que hacer es instalar Nobs. Nobs es el programa que nos hemos descargado en el artículo por el que habéis llegado a este vídeo. Así que en la carpeta de descargas vamos a tener aquí el fichero que se ha descargado. Ha tardado bastante tiempo porque es un archivo muy grande. Lo único que tenemos que hacer aquí es mirar aquí nuestra tarjeta SD recién formateada para que en el momento que abramos ese fichero podamos seleccionar todos los archivos y carpetas que hay aquí y los podamos arrastrar a nuestra tarjeta SD. Aseguraros de apuntar bien en la tarjeta SD, disco extraíble y latina, que era nuestra letra. Y al soltar, pues esto se va a empezar a copiar. Voy a centrar un poquito la ventana para que lo veáis. Como veis va a tardar bastante, 5 minutos. Esto es todo lo que hay que hacer. No tiene ninguna necesidad más de hacer más cosas en un PC. Entonces, simplemente lo que os queda hacer aquí es esperar. Y una vez haya terminado este proceso, ya vamos a poder preparar la Raspberry para su primera ejecución. Gracias. Gracias. Gracias.